Con esta hora vamos a Costa Rica porque cientos de nicaragüenses siguen llegando a Costa Rica tras la crisis que se desató en suelo pinolero desde abril anterior. Nuestro compañero Armando Gómez conversó con algunos nicaragüenses que están arribando a suelo tico para solicitar refugio o asilo a esta nación centroamericana. Vamos a verlo. Efectivamente nos encontramos acá en un sitio bastante icónico para la comunidad nicaragüense el Parque de la Merced del Parque Braulio Carrillo en el centro de la capital costarricense y hablamos efectivamente de la situación que se vive en Nicaragua y la situación que vive la población nicaragüense que se ha tenido que desplazar hasta Costa Rica y precisamente conversamos con dos solicitantes de asilo que por precaución o por alguna medida para proteger su identidad hemos denominado María y Josefina que nos hablan de la situación que se vive en su país y la situación que se vive en cuanto al proceso de refugio y por qué lo están haciendo. Muchas de ellas o por lo menos en estos dos casos estas dos mujeres han venido con sus familias para solicitar refugio. Veamos las declaraciones de María y Josefina. No sé, y hay tantas muertes, tanta pobreza que está pasando el país en estos momentos. Por eso nosotros como nicaragüenses salimos del país a buscar algo mejor. Para nosotros y los chiquitos, digamos que los hijos son los que sufren esta situación y esta escasez. Lo que nosotros, el objetivo de haber huido de nuestro país es por la represalia que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo están tomando en contra de los nicaragüenses que levantan la voz por reclamar su derecho, por pedir justicia, por pedir libertad de lo que estamos viviendo. Es algo muy injusto de que ellos se sigan enriqueciendo ilícitamente. Es una dictadura de más de 39 años que tenemos. Y hoy en Nicaragua nuestros hombres y jóvenes es un delito ellos. Somos perseguidos. Todas las familias nicaragüenses. Entonces por eso nosotros hemos venido a pedir el asilo aquí a Costa Rica y dándole gracias de que ellos nos están brindando ese apoyo. De ahí por el momento ha salido todo bien. Ya tenemos la cita, gracias a Dios, para el noviembre. Para octubre, perdón, el 25 de octubre. Venimos a la cita y todo ha salido excelente. Un punto que vale la pena acotar es que actualmente la Dirección de Migración y Extranjería en Costa Rica está procesando 200 solicitudes de asilo. Que se podrían elevar a 500 solicitudes por día de procesamiento. Todo depende de la logística y la ayuda que eventualmente le daría el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados de ACNUR. Precisamente conversamos con nicaragüenses que están llegando y que aún siguen llegando a Costa Rica y específicamente a este parque, del Parque de la Merced. Y conversamos sobre la situación que ellos viven, la problemática que ellos viven para encontrar empleo. Y esto fue lo que nos dijeron. Y la verdad que nosotros nos sentimos bien agradecidos tanto con Tico y Nica que nos vienen a dejar porque nosotros veníamos con mudada, ahora ya tenemos maleta propia y tenemos cepillo dental y toda la cosa. No nos falta nada, pero sí que lo que nos falta es la falta de empleo. Y lo único que nosotros estamos aquí es por contemporánea. Bueno, bueno, la chamba, chamba ya, abrete aquí. Aquí, hermanito, estamos en un país derechista, ¿me entiendes? Un país que aquí nos apoya de corazón, ¿me entiendes? Un país que es el mejor, el país más caro de toda Centroamérica con la mejor economía estable, ¿me entiendes? Entonces, aquí hay mucho trabajo en construcción. Que me digan algunos de ustedes que se sienten mal de estar aquí. Todos comen, todos trabajan, todas las pulsean. La cosa es andar en buenos caminos, mi hermano, ¿me entiendes? Porque aquí es peligroso, de verdad. Aquí estamos en Costa Rica. Ya, no lo digo nada más, pero solo le estoy diciendo, ¿me entiendes? Precisamente los nicaragüenses que siguen llegando aquí al Parque de la Merced tienen muy claro su malestar hacia el presidente Daniel Ortega. Y esto fue lo que dijeron sobre el jefe del Ejecutivo nicaragüense. A mí no me interesa un carajo, a mí no me interesa nada. Ayer el pueblo está enojado, no lo queremos aquí, no queremos andinistas, no queremos comunistas, con mentalidades asesinas, erradicadas. ¿Sabe qué? Le voy a decir un mensaje a él. Que deje de estar ahí de idiota porque ya está viejo. Que le ponga un joven de esos que está matando. Y aseguro que en tres años tiene la economía mejor que toda Centroamérica, como el granero centroamericano, se aprovecharon del dinero del pueblo. Pero ¿sabe qué? Arriba hay un dios que todo lo ve y nos da la fuerza y la fortaleza y la mentalidad para poder derrocar otra vez como al dictador que fue Somoza. Como ustedes mismos dijeron, pero Somoza mantenía la economía de Nicaragua. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos con miedo, ¿entiendes? En cualquier momento puede pasar algo grande. Eso sí yo se lo tengo claro, se lo tengo claro de verdad. Pero así como muchos, vimos que se quejaron también muchos, agradecen la hospitalidad de los costarricenses y la mano amiga del grupo de nicaragüenses en el exilio para poder solventar sus necesidades en medio del viaje que han tenido que hacer desde Nicaragua hasta Costa Rica. Vuelvo con ustedes compañeros que tienen más información en el estudio principal. Así es Armando, muchas gracias. Amigos, con esta información de la situación, de la llegada de inmigrantes nicaragüenses a Costa Rica y cómo están pidiendo también refugio en ese país. Vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias.